Y en la asunción de la capital del estado Nueva Esparta, el Consejo Legislativo le dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de las luces. Veamos. En un ambiente de alegría acompañado de fuegos artificiales y alzón de la parranda margariteña, los legisladores insulares junto a los trabajadores y pueblo en general, encendieron las luces y el arbolito que simbolizan el inicio de las festividades navideñas en la región. Como una gran familia, estamos aquí todos los legisladores y las legisladoras, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, compartiendo porque estamos en este tiempo, ya entramos en este tiempo. Sí, hemos adelantado la Navidad porque este es un pueblo de amor y de paz. Bajo la energía del viento, esperando a nuestro niño amado Dios, nosotros ya nos estamos preparando para ese momento. Y hoy, bueno, celebramos con este encendido de luces tan hermoso, nosotros aquí, con mucho amor y con mucha alegría, estamos celebrando el inicio de la Navidad. Por otro lado, la presidenta del CLEPNE pidió como regalo al niño Jesús los recursos para continuar con la recuperación del Palacio Legislativo, antiguo convento de San Francisco, estructura que posee gran valor e historia y forma parte de los atractivos de la capital del Estado. Todos los trabajadores y trabajadoras, los legisladores y las legisladoras, nos hemos unido en un solo esfuerzo, con nuestra energía, con nuestras peticiones y con nuestra fe, para pedirle a Dios que nos permita esa ayuda, de poder lograr la rehabilitación completa de nuestro Palacio. Con esta bienvenida, la Navidad se viste de colores y alegría cada rincón de la región, invitando a los insulares a disfrutar de esta época de compartir, así como lo hizo a la noche de este primero de octubre, la familia del Consejo Legislativo Regional. Desde el Estado Nueva Esparta, para Noticias Canal I, Silvimar Campos. Gracias a Silvimar Campos, desde el Estado Nueva Esparta, por esta noticia.